¡Hola! ¿Qué tal Clippers? Sean todos bienvenidos a este episodio especial número 29 y te voy a hablar acerca de un aviso muy importante que acaba de dar Celsis acerca de su nuevo esquema de ventas y distribución de Clip Studio, también de la próxima actualización de Clip Studio Paint, la versión 2.0 a algunas de sus novedades y una campaña para las personas que no pueden adquirir esta nueva actualización. Todo esto y más aquí, en tu programa favorito, Clip Studio Podcast. ¡Comenzamos! Este 13 de octubre, Celsis revela más detalles y nuevas tomas de decisiones para el próximo esquema de ventas y distribución de Clip Studio Paint, versión 2.0. De igual forma, estamos compartiendo las novedades que traerá esta nueva versión de nuestro querido software de dibujo digital, así como la fecha de su lanzamiento para el próximo año. Y muy bien, comenzamos. Y esto es los cambios y adiciones en el nuevo esquema de distribución y venta de Clip Studio Paint, 2.0. Hoy presentamos los detalles del lanzamiento de la versión 2.0 de Clip Studio Paint, su fecha de lanzamiento, precios y nuevas funciones de Clip Studio Paint, versión 2.0. Tras escuchar las opiniones de los usuarios en relación con el anuncio realizado el pasado 22 de agosto del 2022, hemos decidido llevar a cabo los siguientes cambios y adiciones. Número 1. Todos los usuarios que hayan comprado una licencia indefinida de la versión 1 a partir del 1 de enero del 2022, tendrán acceso gratuito a la licencia indefinida de la versión 2.0. Así es, podrán actualizar gratis a dichas versiones quienes hayan adquirido alguno de los siguientes productos. Clip Studio Paint Pro, edición de pago único y su Clip Studio Paint X, igual su edición de pago único, esto para Windows y para Mac. Clip Studio Paint Pro, edición de pago único, que lo hayan comprado entre el 1 de enero y el 12 de octubre del 2022. ¿Qué ocurre si lo compramos a partir del 13 de octubre? Bueno, pues más adelante te voy a platicar qué va a pasar con estos nuevos usuarios, nuevos compradores. ¿Ok? Hay sorpresas. También se incluyen las versiones físicas de estos productos y las licencias adquiridas mediante ofertas especiales de actualización. Ahí está chicos, ya lo saben. Tras la publicación de la versión 2.0, la licencia indefinida de la versión 2.0 se registrará en lo que es la cuenta de Clip Studio del usuario. Daremos más información sobre el cambio de la licencia una vez que esté disponible. Número 2. Seguiremos publicando actualizaciones gratuitas de estabilidad para la versión 1, después del lanzamiento de la versión 3.0. Es posible seguir utilizando la licencia indefinida de la versión 1 sin coste adicional. En cuanto a fallos de funcionamiento relacionados con los distintos dispositivos y sistemas operativos, seguiremos ofreciendo actualizaciones de estabilidad gratuitas después del lanzamiento de la versión 2.0. Seguiremos publicando actualizaciones de estabilidad para la versión 1, aún después del lanzamiento de la versión 3.0. Número 3. Ofreceremos una oferta especial de actualización de pago único a la versión 2.0, para los usuarios de una licencia indefinida de la versión 1. Todos los usuarios que poseen una licencia indefinida de la versión 1, podrán actualizar a la versión 2.0, esto de pago único, a un precio rebajado. Oferta de actualización de Clip Studio Paint de la versión 1 a la 2.0, y el precio es, ahorita te lo voy a revelar, ¡Redoble de tambores, por favor! Para Clip Studio Paint Pro, es de 16.49 euros, y para los que quieren actualizar desde su Clip Studio Paint X, les va a costar 48.49 euros, para poder migrar a la versión 2.0. Ahí está mis queridos Clippers, bastante interesante. Número 4. Implementaremos un sistema que permita a los estudiantes, entre otros usuarios, a utilizar la versión 2.0 de forma gratuita, como usuarios piloto. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues, implementaremos un sistema que ofrece de forma gratuita la versión 2.0 a estudiantes y otros usuarios con dificultades para acceder a esta, pero, tienen que poseer una licencia indefinida de la versión 1, para que puedan utilizar la versión 2.0 como usuarios piloto. De todo esto, te lo voy a detallar más adelante, ¿ok? De esta convocatoria. Muy bien, continuamos. Continuación de uso de la versión 1, y acceso a la versión 2.0. Esto, para los usuarios que hayan comprado la versión 1, edición de pago único, en el 2021, o antes. Punto número 1. Es posible seguir utilizando la licencia de forma indefinida. No se aplican restricciones en las funciones, ni en los servicios existentes. No se requerirá ninguna suscripción, ni pago adicional, para su uso indefinido. Durante el 2022, se seguirá actualizando la versión 1, para añadir nuevas funciones. Así es, hay una actualización todavía en diciembre. Una gran actualización. La de invierno. Siguiente, punto siguiente. De ser necesario, se seguirá ofreciendo actualizaciones de estabilidad, y correcciones de errores gratuitas, incluso después del 2023. Excelente. Siguiente. Se continuarán publicando actualizaciones gratuitas de estabilidad, después del lanzamiento de la versión 3.0. Siguiente. Las obras y los materiales de la versión 1, serán compatibles con la versión 2.0. Y ahora, te voy a platicar cuáles son las formas de acceder a la versión 2.0. ¿Ok? Número 1. Podemos actualizar mediante una oferta especial, esto para las ediciones de pago único. Al actualizar mediante un pago único, se podrá seguir utilizando la licencia de forma indefinida. No se requiere ninguna suscripción y pago adicional para su uso indefinido. Con el pase de actualizaciones, además, tendrás acceso durante un año a las actualizaciones 2.1 y posteriores, las cuales incluirán por adelantado funciones de la futura versión 3.0. Siguiente. Cuando el pase de actualizaciones caduque, tu aplicación volverá a la versión 2.0, la cual podrás seguir utilizando de forma indefinida. Esto es cuando actualizamos mediante una oferta especial. Muy bien. Número 2. También podemos actualizar a través de un pase de actualizaciones. Con este pase opcional, los usuarios de la versión 1, de licencia indefinida, tendrán acceso durante un año a la versión 2.0 y sus posteriores actualizaciones. Las cuales incluirán por adelantado funciones de la futura versión 3.0. ¿Y cuál es el precio de este pase de actualizaciones? Aquí también te lo voy a decir, te lo voy a revelar. Y que vengan los, el redoble de tambores. Para la versión Pro, es de 9.49 euros. Y para los que quieran contratar ese pase de actualizaciones en su versión X, les costará 25.49 euros. Ahí está chicos, ya lo saben. El pase de actualizaciones podrá contratarse en cualquier momento a partir del lanzamiento de la versión 2.0. Cuando el pase de actualizaciones caduque, tu aplicación volverá a la versión 1.0, la cual podrás seguir utilizando de forma indefinida. Número 3. También podemos actualizar a la versión 2.0 de Clip Studio. De una forma gratuita a través de lo que es esta convocatoria. Una convocatoria para usar la versión 2.0 gratuitamente como usuario piloto. Está dirigida a estudiantes y usuarios con dificultades económicas. A partir de este 1 de febrero del 2023, mis queridos Clippers, será posible probar de forma gratuita como usuario piloto la versión 2.0 de Clip Studio Paint. Cuyo lanzamiento está previsto para marzo del 2023. Esta convocatoria está abierta para estudiantes y usuarios que tengan dificultades para actualizar a la versión 2.0. Pues por cuestiones económicas u otros factores, pero que hayan adquirido la actual versión 1 de Clip Studio Paint. Edición de pago único para Windows o para Mac. La licencia gratuita proporcionada permite acceder a la versión 2.0 y posteriores durante un año. El plazo para solicitar la licencia empieza este 1 de febrero y termina el 28 de febrero del 2023. La solicitud se efectuará en línea y es necesario indicar el motivo por el cual se solicita. Una vez revisada la solicitud, nos pondremos en contacto por medio de correo electrónico individualmente antes del 20 de marzo del 2023 con todas las personas elegidas. Durante el plazo de seguimiento, el periodo de uso disponible de la versión 2.0, se le pedirá a los usuarios que rellenen un breve cuestionario para ayudarnos a encontrar posibles problemas o mejorar la experiencia de uso. ¡Ese va a ser el acuerdo! Y agradecemos tu paciencia hasta que dé comienzo el plazo de envío de las solicitudes y te animamos a enviar la tuya si cumples con los requisitos descritos anteriormente. Y para los usuarios que hayan comprado la versión 1 de edición de pago único, a partir del 1 de enero del 2022, ya este es un punto aparte, dichos usuarios podrán acceder de forma gratuita a una licencia indefinida de la versión 2.0. ¿Qué les parece? No se requerirá ninguna suscripción ni pago adicional para su uso indefinido. Será necesario adquirir el pase de actualizaciones para tener acceso a las funciones que se añadan a partir de la versión 2.1. Cuando el pase de actualizaciones caduque, tu aplicación volverá a la versión 2.0, la cual podrás seguir utilizando de forma indefinida. Las obras y los materiales de la versión 1 serán compatibles con la versión 2.0. Y si compras la versión 1, la actual, a partir de este 13 de octubre, escúchenlo bien. Además de poder actualizar gratuitamente a la versión 2, también tendrás acceso gratuito al pase de actualizaciones durante 6 meses. Así que ya lo sabes, si compraste tu Clip Studio este año, a partir del 1 de enero, tienes garantizado lo que es la actualización a la versión 2.0. Y si lo compras a partir de este 13 de octubre, no solo tendrás el acceso a la versión 2.0, sino que también recibirás el pase de actualizaciones durante 6 meses totalmente gratis. Y esto lo vas a poder activar en el momento que tú quieras. Ok, todo esto te lo voy a explicar más adelante. Continuamos. Y te voy a explicar lo que es, es precisamente esta promoción que acaba de lanzar Clip Studio. Hoy presentamos los detalles de la versión 2.0 de Clip Studio Paint, cuyo lanzamiento está previsto para marzo del 2023. Además, para quienes compren ahora la versión 1, la actual de Clip Studio Paint, edición de pago único para Windows y para Mac, lanzamos la promoción Compra ahora Clip Studio Paint y actualiza gratis a la versión 2.0. Bueno, ¿de qué se trata? Tras el lanzamiento de la versión 2.0, prevista para marzo, podrás actualizar tu licencia indefinida a la versión 2.0 totalmente gratis, haciendo tu compra a partir del 13. También podrás disfrutar de 6 meses gratis del pase de actualizaciones, que además podrás usar cuando tú quieras. ¿Cuáles son las recompensas de esta promoción? Pues bueno, tras el lanzamiento de la versión 2.0, los usuarios disfrutarán de las siguientes ventajas. Número 1. Licencia indefinida gratuita, esto para Windows y para Mac, de la versión 2.0, igual a la ya adquirida. La licencia se registrará a la cuenta de Clip Studio del usuario. Tras el lanzamiento de la versión 2.0, pues se van a enviar los pasos que hay que seguir a la dirección de correo electrónico a la que se haya registrado la licencia de la versión 1. Todo esto si compras tu Clip Studio Paint en los siguientes meses, a partir del 13 de octubre. Número 2. También vas a disfrutar de 6 meses gratis del pase de actualización a partir de la solicitud. Puedes solicitar el pase de actualizaciones cuando tú quieras. Al intentar adquirir el pase de actualizaciones desde una cuenta de Clip Studio vinculada a productos compatibles con esta promoción, obtendrás automáticamente 6 meses gratis. Al realizar la solicitud, es necesario introducir los datos de la tarjeta de crédito. ¿Ok? Cancelar el servicio durante el periodo gratuito no comportará ningún tipo de coste. En caso de no cancelar el servicio durante el periodo gratuito, se aplicará el cobro del importe anual a partir del sexto mes. Así que tengan cuidado nada más. Instrucciones para solicitar este beneficio. Podrás disfrutar de las ventajas de la promoción automáticamente al adquirir cualquiera de los siguientes productos durante el periodo de promoción y activar la licencia en tu cuenta de Clip Studio. Los productos son Clip Studio Pen Pro iX, versión física o digital de pago único, gesto para Windows y para Mac, duración de la promoción del 13 de octubre al 31 de diciembre. Y es la promoción de compra ahora Clip Studio Pen y actualiza gratis a la versión 2.0. Excelente mis queridos Clippers, así que ya lo sabes. Y te estoy dejando toda esta información y también una lista de precios, una tablita de precios, ahí en ClipStudioPodcast.com diagonal especial 29. Pero al final te voy a dar un resumen de todos estos precios. Muy bien. Fecha de lanzamiento, precios y nuevas funciones de Clip Studio Pen versión 2.0. La versión 2.0 de Clip Studio Pen que anunciamos el pasado mes de agosto estará disponible en marzo del 2023. En este comunicado nos gustaría presentar las novedades de la versión 2.0, sus precios, ediciones disponibles y las opciones de adquisición para los usuarios actuales, además de algunos cambios y adiciones respecto a lo anunciado anteriormente. Y vamos a comenzar con las principales novedades de la versión 2.0. Ahora sí, vámonos ya con la próxima actualización, la versión 2.0 de Clip Studio Pen y va a traer actualizaciones bastante interesantes, bastante sorprendentes. Ahorita se los voy a platicar. Yo ahorita que las estaba viendo mientras escribía este artículo, la verdad que me sorprendió mucho. Y vamos a comenzar con las funciones en 3D. Va a traer figuras 3D de la cabeza humana que te permitirá ajustar con precisión la posición, el tamaño y las características faciales en cualquier ángulo. El modelo base podrá ajustarse en diversos estilos, realista, anime, chibi y también en calavera. Las formas de la cabeza, los ojos, la nariz, las cejas, las orejas y la boca podrán ajustarse con precisión. Eso es algo que va a estar increíble, mis queridos Clippers. Pero esto que les voy a platicar a continuación les va a volar la cabeza. Y es que va a traer la función de un escáner que extrae posturas de la mano con la cámara y las va a poder implementar en las figuras 3D. Las manos en la figura 3D adoptarán la postura de la mano capturada a través de la cámara. Esta función facilitará el dibujo de las poses de las manos más complicadas. Esto está increíble. En el demo podemos ver lo que es nuestra figura 3D, la que estamos dibujando, la que estamos utilizando en Clip Studio Paint. Ahí vemos lo que es la figura 3D, el humano con su mano que se está moviendo. Pero a un costado vemos a una mano real que le están tomando con una cámara. Y esta mano se está moviendo, la mano humana se está moviendo y la mano de nuestra figura 3D también se está moviendo al mismo tiempo. Va a ser una captura de movimiento en tiempo real, por lo menos de las manos. Esta versión 2.0 viene increíble. En verdad, esta función me voló la cabeza. Pero no es todo, ¿eh? Otra funcionalidad que va a traer es la compatibilidad de las figuras 3D con los materiales de pose del portal web Postmaniacs. Las poses elegidas de Postmaniacs se aplicarán a las figuras 3D. Ahí está. También va a traer funciones de texto, mejoras de las funciones de procesamiento de texto. Ahora será posible seleccionar múltiples textos, alinearlos o distribuirlos e incluso cambiar sus propiedades en conjunto. También incluirá compatibilidad con la ligadura de caracteres y ajustes de línea, características muy esperadas en idiomas occidentales. También traerá funciones especiales para Webtoon. Traerá una herramienta de edición de márgenes de viñetas para añadir espacios en blanco, borrarlos, etc. a la hora de dibujar obras en formato vertical como los Webtoons. Ahora se podrán añadir márgenes en blanco o eliminar espacios innecesarios con simples movimientos de arrastre sobre el lienzo. Si la parte eliminada es un degradado, el efecto de degradado se va a ajustar a la nueva distribución. Esto es la nueva herramienta de edición de márgenes de viñetas. También va a traer idiomas disponibles. Además de las versiones existentes en japonés, inglés, chino tradicional, coreano, francés, español y alemán, se añadirán las opciones de chino simplificado, portugués, tailandés e indonesio. Para un total de 11 idiomas, mis queridos Clippers. Todo esto en la versión 2.0. Y te voy a platicar más funciones y más mejoras que te van a volar la cabeza también. Por ejemplo esta, que es crear sombras fácilmente con la herramienta de sombreado automático. Está increíble. El sombreado automático va a ser un sombreado automático basado en el delineado y las áreas rellenas para un coloreado más eficiente. Podrás agregar sombras simplemente ajustando la configuración mientras previsualizas el resultado. Podrás ajustar parámetros como la posición o el ángulo de la fuente de luz así como el color de las sombras. Y el demo está increíble. Estamos viendo como un personaje ya está coloreado y automáticamente le salen las sombras. Pero estas sombras van cambiando conforme movemos el cursor o la fuente de luz y se van generando automáticamente en tiempo real. Está genial. Está fauloso. Todo esto que viene en esta versión 2.0 También va a haber alineación y distribución de capas y objetos. Ahora podrás seleccionar varios objetos como dibujos, textos, bocadillos o viñetas para alinearlos o distribuirlos en intervalos regulares entre otras acciones. También va a haber un mezclado de colores con pinceles para obtener mezclas más realistas. El mezclado de colores más natural e intuitivo. Y los colores no perderán su brillo al mezclarse. También podrás seguir trabajando en tu lienzo mientras se guarda gracias al guardado en segundo plano. Podrás continuar trabajando incluso mientras se guardan tus archivos .clip del gran tamaño y ahorrarte el prolongado proceso de guardado. También habrá un filtro de desenfoque por rotación para objetos giratorios. Con él podrás dar un efecto de desenfoque a elementos giratorios como ruedas. Además de la intensidad y la dirección del desenfoque podrás ajustar las proporciones del elemento giratorio. También habrá un filtro de distorsión geométrica y convertir en panorámica. El filtro de distorsión geométrica transforma las imágenes para darles una forma cóncava o convexa como si fuera una lente de ojo de pez. Está interesante. Por su parte el filtro de convertir en panorámica modifica la imagen para convertirla en una panorámica que envuelve la posición de la cámara en 360 grados. Y habrán múltiples capas de herramientas de distorsión. Ahora puedes seleccionar varias capas y aplicarles herramientas de distorsión al mismo tiempo. Y ahora vamos a ver el calendario de lanzamiento de esta versión 2.0 y posteriores. La versión 2.0 se lanzará en marzo del 2023 y a lo largo del 2024 se lanzará la versión 3.0. La versión 3.0 también contará con una edición de pago único. y ahora sí te voy a dar todos los precios que nos está compartiendo Clip Studio y dice así esto por si quieres comprar la versión 2.0 te va a costar Clip Studio Paint Pro para Windows y para Mac la versión 2.0 en su formato digital edición de pago único claro te va a costar 42 euros fíjense que no ha cambiado de precios sigue fijo estos precios de pago único en todas las versiones tanto para Pro como para X también ya sabes va a haber una oferta de actualización de la versión 1 a la 2.0 esta te va a costar para Clip Studio Paint Pro 16.49 euros el pase de actualización te va a costar 9.49 euros al año y los planes sencillos pues van a continuar con su mismo precio 3.99 euros y el anual 23.49 euros esto para Clip Studio Paint Pro por su parte Clip Studio Paint X te va a costar versión 2.0 versión digital edición de pago único para Windows y para Mac 186 euros la oferta de actualización de la versión 1 a la versión 2.0 pago único también te va a costar 48.49 euros el pase de actualización para esta versión va a ser de 25.49 euros y los planes para esta versión Clip Studio Paint X mensual 7.99 euros y anual 63.99 euros y para los usuarios de planes de uso mensual o anual pues tendrán acceso en todo momento a la versión más actual de la aplicación incluidas la versión 2.0 y posteriores así es y cualquier duda que tengas mi querido Clipper ya sabes te dejo toda esta información todos estos precios ahí en ClipStudioPodcast.com diagonal especial 29 para que te des una vuelta y lo cheques toda esta información cheques todas estas imágenes videos que te estoy dejando de las nuevas funcionalidades que va a traer esta nueva actualización la versión 2.0 de Clip Studio Paint que viene increíble y ahora sí ya estamos más contentos la verdad que pinta bastante bien el futuro de Clip Studio Paint versión 2.0 bueno pues de esta forma llegamos hasta el final del programa mis queridos Clippers pero no me despido sin antes recordarte que me sigas en todas las redes sociales que compartas este programa que los valores ahí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que permita lo que es la valoración de tu programa favorito un saludo para ti un saludo para toda tu familia un saludo para tu mascota y un saludo hasta para el vecino claro que sí y si quieres que te saludemos lo único que tienes que hacer es escribirnos arrobarnos mencionarnos etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados y ahora sí no me despido sin antes agradecerte a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos y esto fue el especial número 29 de tu programa favorito Clip Studio Podcast nos estamos viendo hasta la próxima bye bye Clip Studio ¡Gracias!